¿Debe un hombre tener una buena posición económica para conquistar a una mujer? Eso sí no. O sea, yo creo que, pues, si tú quieres a esa persona de corazón, no importa si tienes dinero o no tienes dinero. No, así lo que cuenta son los sentimientos, no lo económico. No, para nada. Yo creo que eso es cosa aparte. Más que nada es la personalidad y los buenos sentimientos. No, porque la posición económica no hace a la persona los valores, la educación, y eso no te lo da el dinero. Preciosos los sondeos, honestamente. Los valores no te los da el dinero y la posición tampoco. O sea, la verdad es que... Solo la bolsa de valores. Totalmente, sí. No, bueno, pero esa prefiero hacerla yo y no que me la estén facilitando, porque así como está el pecado del regalo, ¿no? Dicen por ahí. Sí, está fuerte. En fin. ¿Qué es para ti el amor? Pues bueno, para mí yo creo que el amor es sentirse bien, estarse complementados, ¿no? Y que haya, pues, buena intimidad, ¿no? Eso no es el amor, eso es el sexo. Complemento, complemento para mí. ¿Química? Tal vez. Ajá. ¿Qué es para ti el amor? Pues yo no sé qué es el amor. O sea, podría decir que los valores, pero este ni siquiera tiene ni valores, ni dinero, ni trabajo, ni estudios, que es lo peor. No tienes nada, ni vergüenza tienes. Hasta ahí te dije. ¿Para ti qué es el amor? Hasta ahí te dije. El conjunto de todos los valores expresados hacia una persona. Eso es el valor. Ay, se me chinó el cuerpo. ¿Qué es el amor para ti? Qué cursi. Darle todo el cariño, todo el respeto a una persona y compartir el resto de tu vida con ella. Ok. Yo les pregunto entonces, chavos, honestamente. Me encantó lo que dijiste. Te compro lo que dijiste, César. Eh, qué bueno que estés segura de que no sabes lo que es el amor. Fair. Es más, es más padre ser honestos que no decir, este, o decir mentiras. Pero, pues Alejandro, como que estás así relacionando todo con sexo cuando, pues la hormona es otra cosa, totalmente diferente. Es algo químico. Si entonces ponemos todo esto en un combo, lo revolvemos y lo tiramos, ¿qué vamos a sacar? Yo creo que no sacaríamos absolutamente nada. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Tú crees que puede ser? Yo te lo firmo, es más, una hoja en blanco y la llenas como quieras. Pero te firmo que lo que ustedes están sintiendo es de todo menos amor. Pues tal vez porque las experiencias de amor que he tenido han sido así y han sido, pues, favorables hasta cierto punto. ¿Pero qué experiencias? ¿Cómo? O sea, ¿las experiencias con Kenia? Sí, con Kenia. ¿Y las experiencias que Kenia? Ay, calla, calla. ¿Y quién es la única? Y se va a volver a meter con otros amigos o con otros amigos. Esa es la que amo, esa es la que amo para la verdad. Se va a volver un mes y tú y yo ya estábamos andando. ¿Qué quiere? Y mire, te lo voy a decir tal cual. Terminarlo, ya. Definitivamente no quiero regresar con Alejandro. Tú y yo empezamos a andar porque yo me sentía sola. ¿Saben por qué hizo eso? Simplemente quiero conocer las razones por qué se acostó con Fernanda. O sea, tú entonces anduviste con César mientras le dabas como que picones o se daban como que picones entre los dos. No, sí lo llegué a querer. Sí traté de ser romántica, de darle mi cariño, pero jamás me comprendió y por eso ya no quiero seguir con él. No te preocupes. ¿Quieres venir a meter con Alejandro? ¿Quieres venidero queriendo ser yo? Por favor. Yo ya no lo necesito, necesito un asqueroso como él. Fernanda, sin el asqueroso te agradezco que te valores un poquito, porque si lo quieres, quédatelo. pues qué bueno porque tienes que tener dignidad entre tanta discusión que fue eso que dijiste que tiraste así que lo quiero recoger así como de rapidísimo antes de que se me vaya es crees que mereces a alguien como él o sea tú crees que no qué te mereces tú pues a él ya no definitivamente a ver te voy a decir lo que le dije hace poco a una amiga muy querida que me presumió una relación que tiene que ser hermosísima no puede decir su nombre por respeto es de guadalajara guapísima guapísima y un excelente ser humano y me dice amiga es que tantos años esperé que mira lo que me mandó dios que padre que padre lo que me mandaron le dije y tú crees que no te lo mereces hay que pensar por ahí te mandaron lo que te mereces definitivo esto porque uno no puede tener de ninguna manera la pareja a la que le alcanza sino la que mereces de las amigas las obras verdad bueno pues le hacemos un switch fíjate nada más al final del día se pueden sentar ustedes en medio de ustedes en los polos por favor para que para presentar que para presentar que no simplemente lo quiero ver no yo los quiero ver nada más así es posible pues yo ya no quiero que se le acerque o sea para que se vuelva a borrar de mí no se trata de burlar al contrario tú ya tomas una decisión que creo que es bastante inteligente y lo mismo lo dice tampoco quiere que se quede con ella porque se va a burlar de mí se va a quedar claro que te aplaudo entonces a ver eso debería ver lo que haga o no haga o deje de hacer ya desde hoy no debería de ser tu rollo pero sí nos afectaron o sea nos afectaron a ambos de veras que están chavos y este pues no ven a futuro el día de mañana que tengan verdaderas parejas y que estén realmente enamorados y que realmente estén con la persona correcta darán gracias a dios porque eso ocurrió en sus vidas y ojalá que aprendan mucho para mí la persona para mí simplemente yo quiero saber por qué te acosaste con fernando y ahorita sí te importa no estoy hablando conmigo estoy hablando con él sabes que tienes que aprender también a respetar las relaciones de género por favor no me amenazas a ver qué son los insultos para ti de verdad hasta una mentada de madre honestamente una mentada de madre en alemania no es absolutamente nada ni es más ni entienden de lo que estamos hablando porque son palabras palabras que a las que nosotros les damos poder el poder de la palabra ese sí hay que tenerle mucho miedo a eso sí hay que tenerle mucho respeto y mucho miedo a ver por qué le fuiste infiel quiere saber pues mira yo siempre he sido una persona muy liberal desde siempre por la crianza que me han dado mis papás libertades mandé liberar o libertina liberal persona liberal ok la verdad por la agencia de mis papás todo el tiempo y creen y cínico y kenia por favor lo quiero escuchar ella siempre trataba como de sofocarme tal vez en algunas fiestas patrocinarte todas las fiestas pero bueno también ella era como muy celosa era muy aprensiva que era que a fuerzas yo hiciera lo que ella quería y no pues yo soy como soy si voy a hacer algo lo va a hacer por mí no lo voy a hacer porque alguien me lo dice tú eres como decimos o sea que 100% así soy yo la verdad y entonces llega ella y sí la quiero mucho la amo es el amor de mi vida y todo pero aquí en eso la amas la amo pues si tanto la amas y basada basada en lo que para ti es el amor si la amas basado en lo que ella me hace sentir tal vez la definición que yo tengo con palabras no es la correcta oye pero espera entonces porque le fuiste infiel porque en una fiesta pues digamos que no estábamos muy bien discutiendo yo estaba borracho tú nunca estás bien mentalmente nunca estás bien pues fernanda se me acercó y empezamos a platicar estaba yo ya un poquito subidito tomaste de más sí y pues terminé engañando la cosa y es lo único que sabes hacer y pedir pedir dinero prestado también es lo único que sabe hacer porque no trabaja como lo tienen que mantener porque tengo que resaltar que mi familia es que no es que es el amor ahora oye alejandro dicen que por ahí que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad pero también dicen que no hay borracho que coma lumbre tú qué crees o no entendiste nada de lo que te dije probablemente no no yo creo que no entendiste absolutamente nada quiere decir que cuando tú le echas la culpa a otras circunstancias en este caso al alcohol por algo de lo que te debes hacer cargo que son tus actos es tu responsabilidad estoy diciendo de que hay perdóname porque esa fue la la circunstancia o sea que ni siquiera le vas a le quieres pedir perdón y te lo digo de frente de verdad claro que no perdóname discúlpame no le hemos tenido la oportunidad yo voy a hacer una pausa comercial y en que va a parar esto pues lo veremos después de esta pausa porque honestamente yo no le veo ni pies ni cabeza ustedes qué piensan o qué opinan tú ustedes creen que kenia realmente debería de regresar con alejandro y alejandro realmente ama a kenia y hacen bien en separarse ambos de sus respectivas parejas ahora yo regreso no se vaya ya